Bueno que onda mi raza ya saben sean bienvenidos a un nuevo video mi razita y cheque nada mas los traje a los lugares a los que les gusta venir a donde encontramos puras piezas Hot Wheels, Vintage, RLC, todo lo que se puedan imaginar en este lugar se puede encontrar mi raza asi que ahorita vamos a darle una buena revisada a todo este chocolate vamos a ver que podemos conseguir no se pierdan el video mi raza la neta va a estar sumamente bueno ya le di una vuelta para ver que onda asi que no se despeguen del video ahorita vamos a ver que show y pues menos palabras y mas acción mi gente vamonos y vamos a comenzar aqui mi razita donde vi esta pared de puros rapidos y furiosos y aqui ustedes van a ir viendo lo que todo lo que tienen de rapidos y furiosos tanto series premium como ya series pasadas mas una revisadita rapida porque ya vieron que hay 2 o 3 de gente y la neta pues no quiero estar aqui incomodando a nadie basiquitos de los caros premio una pieza muy buscada y mas si es la serie la pieza en retro mas buscada no se diga ya andan precios muy elevados este Lamborghini, Mustang, esta un Honda, otro Lamborghini y por aqui pues hay mas piezas ahi vayan observandole, ese que parece Zama o mas bien Zama yo creo pasen furios ahi pueden apreciar otra navecita vamos a ver aqui arriba que hay atras se ve la tarjeta muy llamativa es el mismo de arriba y ya por esta parte de abajo pues creo que se vuelve a repetir el mismo pero pues ahi pueden ver esta serie creo que es la menos buscada de rapidos y furiosos diganme ustedes si estoy en lo correcto o ya me manche aqui pueden ver el Playmon este si se ve chido ese Chevele SS este tambien ca coqueton diganme si no el Ford GT 40 no fuera Super Treasure Phone porque ya no estaria ahi y por este lado premium todos los premium de a 6 baritos los de Matchbox igual 6 dolaritos esos vamos a ver otra navecita a ver que onda 5 baritos ya es todo lo que nadie quiere todo lo que se le quedo este don de las series pues ahora a rematar la precio de tienda es raro que este negocio tenga este evento en el que estoy en el dia de hoy es un evento que se lleva solamente una vez al año pero la neta si puedes encontrar de todo un poquito aqui pueden ver premium 7 dolaritos hay algunas piezas que si si no les encuentras precio es porque la neta si estan muy manchadas esta por ejemplo 10 baritos es de las mas economicas combi yo creo que hay al dia de hoy y aqui pueden ver que tiene mas y pues aqui pueden ir observando otro poquito aqui esta un bowl la navecita este formusan esta buenisimo y para donador de llantas no se diga tiene muy buenas llantas la neta y aqui observen este de los ultra hot esta chidita esta navecita el cobra 4.27 en shelby y por aca atras vamos a ver que hay aqui pueden ver un hot rodding 5 dolaritos llantitas de goma y ya en este lugar ahorita como les comento yo ya le di una revisadita aqui pueden ver la naga con combi de todas maneras una pieza muy buscada he aca parada pero ahorita nos voy a llevar por este lado por este lado donde podemos encontrar naves sumamente buenas pero básicamente vamos a darle una vuelta por aca antes de que lleguen a ver aca los basicos a los basicos chequen la gaser estos no son basicos obviamente pero en lo que se quitan de alla vamos a darle una revisadita a estas navecitas hay que observar no vamos a pararlo porque la luz bájale yo estoy haciendo mi despapaye pero aqui pueden observar un playmium barracuda de rlc son de las primeras estas creo que salian hasta hasta tres variantes creo que estas son diez mil piezas ocho mil cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve aquí pueden observar este ID i'm sorry chequen por aqui esta nave díganme si no es una belleza la pura caja si la pueden ver de 18 ya por aqui la pueden apreciar ya la abrimos y voila observen que buena navecita quien sabe cuanto pidan por ella pero pues ahi se va a quedar no andamos buscando eso el dia de hoy ahi pueden ver ahi pueden ver los chases ahi el mustang y la buswagen de niebreven ya nos dieron chance bueno aqui vamos a ver los basiquitos de una vez una pasada de volada para no hacer los videos tan largos y que la raza se quede y los comparta chequen acá las troconas cinco dolaritos esta trocona los amantes de las trocas ahorita van a decir mio chequenle chequen ahi para el buen tocayo Edgar Elias ahi si me estas viendo carnalazo un saludazo tocayo y mira observa las troconas que hay aqui veinticinco dólares las ocho troconas que tal y tocayo aqui hubieras estado feliz yo se vamos a mover las otras troconas observen esta 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 chida esta no se diga esta esta con ma ese se coló ese no es de las trocas pero ahi pueden ver las ocho troconas veinticinco dolaritos no se me hace tan descabellado el precio ocho troconas veinticinco dólares asi que pues vamos a ver ya llego mas raza cuando justamente cuando me voy a mover a lo que les quiero mostrar llega la banda esta los doctores y el sticker que hace que los carros suban para algunos coleccionistas para mi da igual el carro es el mismo simplemente el sticker que sabemos que que es difícil encontrar una pieza asi pero se me hace muy descabellado a veces los precios aqui pueden ver este ice target ve el rapido y furioso yo quiero llegar a ese lugar a ese lugar donde ya nos dieron chance y observen y observen tres piezas que les traigo muchas ganas se podria decir que son de las piezas de las mas cotizadas de RLC ya sabemos que esta la candy stripper tambien que esta la de las llantas de caramelo tambien no recuerdo el nombre esta pieza la abrimos nosotros en el reto que nos lanzaron y observen 150 dolaritos aqui esta el de golf 300 dolares este Volkswagen Dragon Little por estas tres pregunte 1100 dolares que piensan ustedes la verdad esta en otro nivel yo se esta pieza tambien le traigo ganas 160 dolares el Datsun el 240 los chases 85 dolaritos pero este cajoncito vale un buen billete hay nomas para el taco de ojo y ahorita pueden observar usan unos Datsun de 90 dolaritos para que vayan viendo chequenlo 90 por este quieren 100 dolares tambien se me hizo otro nivel 24 formula pero pues oferta demanda ya saben que es esto y por aqui vamos a darle otra revisada de verdad chequenla Gasser 15 dolaritos tambien proximamente se viene video abriendo las Gasser que ya tengo hay como unas 10, 15 y pues tambien ya hay que darles aire a esas piezas y pues aqui ya pueden ver que no solo es Hot Wheels tambien hay un poco de Green Line que buenas troconas la verdad y pues ya saben que estas son las chases dificiles de encontrar en tienda y ya saben que en estos eventos lo que se les haga dificil aqui lo pueden encontrar obviamente a precios ya mas mas elevados y cuando yo estaba murillo yo tenia una pista de estas pero era solamente redonda comentenme en cuantos de ustedes tuvieron esa pieza que solamente eran dos carritos la pieza solamente se podria hacer redonda pero era una diversion total 100 dolaritos y por aqui tenemos otras observen 200 dolaritos nada mas esta belleza y esta de este lado 250 pero ya trae unos casting ya mas mas chidos y pues por aqui ya viene todo lo vintage asi que pues ahorita voy a llegar a un lugarcito donde hay muchas piezas vintage para que sigamos deleitando la pupila mi raza y aqui llegamos a un negocio mi raza donde la verdad yo me quedé impactado va a ser dificil el sacarlos obviamente pero observen este heavyweight mirenlo en su tarjetita con su blister 375 dolares una joya la verdad completito su blister intacto una pieza de muchísimos muchísimos años y todavia impecable mi raza la verdad pues aqui se deleita uno lastima que no puede sacar los casting para poder ser apreciados de mejor manera pero pues asi por encima les vamos a dar un buen tacote de ojo el dia de hoy muchas piezas muy buenas todos en line originales en excelentes condiciones observen esos heavyweight de ahi este de la revolvedora la verdad me gusto muchisimo pueden ver el de carretos de bomberos completito al mio le falta la escalera pero quieren 100 dolares por ese todos en perfectas condiciones aqui lo pueden ver todos los Volkswagen todos los Volkswagen miren una verdadera belleza y todos que tienen ahí en tarjetas nada mas que hay gente no se pueden apreciar así pero en en davies es una pieza que la verdad invaluable bueno aqui se tiene valor verdad pero para uno como coleccionista pues obviamente hay otro nivel ya esta la gente no se puede meter uno ahi pero chequen aca en los matchbox de igual manera mucha historia en esta cajita lastima que bueno aqui si se logra apreciar un poquito menos esta Volkswagen una que otra pieza se logra apreciar pero la verdad si ahora si se queda uno impactado con tanta pieza observen la pintura mucho brillo mucha historia y mucho brillante pero creo que valen la pena cada una de estas piezas y pueden apreciar 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 por la parte de arriba y aqui estas de las tarjetas miren ya se movieron poquito oro molido oro molido oro molido con pequeños macros alrededor y todavía no tengo nada que encontrar por la parte de arriba no pues sin palabras la verdad me quedé muy emocionado al menos ya que se quedan en el video aqui observen los autobuses tambien y la la mayoría son de disney mucho color y la neta se me hicieron muy llamativos díganme ustedes que opinan pero la verdad esta con jefa por no decirlo de 10 dolaritos de 10 dolaritos estas piecitas de estos monster strove no se si sean de hot whistle la verdad pero pues de 10 dolaritos y aqui pueden apreciar mas carritos obviamente otras marcas y a 7 dolaritos el que gusten y por este lado estos autobuses saltan chidos la neta puedes a ver si se quedan unos sin palabras mi raza la neta de ver tanta belleza en estos lugares se queda uno impactado observen estas portadoras de carritos 48 carritos le caben ya por aca hay algunos que otros ids check and bone shaker el dark biden la de back to the future Nick Sam 5 lady el custom musta el twin meal muchísimas muchísimas piezas de a 10 dolaritos ahi esta el batman de las classic series y pueden apreciar mucha mucha belleza Volkswagen tambien se dejan ver por este lado los monster truck y de tocho morocho de a 10 dolaritos el set y a 15 dolar el set de cadillac y ahorita los voy a llevar a un lugar donde vi unas piezas que a mi me llamaron la atención ahorita van a observar asi que acompáñenme de una vez directo sin pausas sin escalas y sin tanto show todo se va a quedar plasmado en un solo video oh aqui habia visto yo unas piezas por eso les digo que ya habia dado una vuelta pero creo que ya me dormi y ya me las ganaron no pues ya se fueron ni face ni raza ya no los vimos todavia 3 piezas que me habían llamado la atención de ahi pues ahora vamos a caer y observen las nuevas piezas que andan todos buscandolas y aqui esta esta belleza a mi la neta no me llama la atención pero yo veo que en muchos canales del coleccionismo que hablan de lo mismo de Hot Wheels se emocionan mucho al encontrar esta pieza a mi la verdad no me llama la atención pero pues ahi se las queria presentar tambien y observen estas ahi la Chevy Silverado se la jalaron no esta la Chevy Silverado cuando se coleccionan Chevy Silverado van a tener que buscar esta pieza porque vale la pena acá esta trocona Chevy Pickup y como saben acá el TH mira 3 dolaritos la pieza estos valen 4 dolaritos 4 dolaritos este tambien como saben otra pieza que es muy muy buscada el Couple Clip estos valen 4 dolaritos 4 dolaritos 4 dolaritos 2 dolaritos esto voy a ver si junto para ver si junto una de cada una para regalarlas en el en el en un proximo en vivo que armemos asi que pues ponganse atentos si todavia estan en esta parte del video pues pongan atencion para ese en vivo porque ustedes son los que van a participar los que todavia estan y por aqui pues mas historia observen mucha historia del juguete en un solo lugar observen uno que otro red line y algunos de otras marcas de matchbox y lo que se siga apreciando neta que wow ya por ahi vi unos red lines que ahorita se me hace que le voy a echar el ojito a esta pieza de aqui me llamo la atencion esta incompleta creo pero pues ahorita vamos a ver que onda a este le hace falta la parte de enfrente este si esta completito no tambien le hace falta la parte de atras creo pero pues ahorita vamos a ver si nos los podemos llevar y ver que se puede hacer meros asi que pues yo creo que aqui pueden ver estos carros que los tienes que armar tu para ponerlos en las pistas aqui estan todos los mecanismos todos los cascarones que pueden encontrar y aqui reparan trenes tambien asi que pues aqui seguimos seguimos y seguimos a ver que nos podemos llevar el dia de hoy ya ahorita antes de acabar el video les voy a mostrar lo que logramos obtener y pues ya ustedes me diran si lo quieren ver en un video o si la neta no les interesa asi que pues ya saben mi gente que me despido del video o no me despido ahorita los despedimos alla afuera a ver que onda ya saben porque no todo es escala 1.64 tambien hay escalas mas grandes pero por el momento nos enfocamos en las 1.64 ya saben mi raza aqui los dejo por ahorita y al rato nos despedimos bueno mi gente y hasta aqui vamos a dejar este video yo creo ya nos vamos para el canton nos llevamos 3 bolsonas aqui pueden ver 2 por aqui esta la otra y esta bolsita trae unas joyitas que la verdad voy muy contento con estas piezas espero y el video haya sido de su agrado ya saben comenten dejen su like suscribanse si no estan suscritos compartan el video y me voy no sin antes decirles que nunca es tarde para comenzar una coleccion viva el coleccionismo bye